Les vamos a contar lo que sucedió en zona oeste de Rosario, la muerte de un joven motociclista, Agustín, aquí está, en pantalla, mientras circulaba con su moto. Claro, y su familia quiere esclarecer qué fue lo que pasó, justamente, no se sabe qué fue lo que pasó. Estamos trabajando en el ECA con Almudena. Almudena. Así es, hace aproximadamente una hora falleció Agustín Altamirano, de 21 años. Esto ocurrió, ese probable accidente o intento de robo, porque la familia no sabe qué es lo que pasó, por eso buscan testigos y cámaras de seguridad. Fue a las 9 de la mañana, aproximadamente, cuando lo encontraron con un fuerte golpe en la cabeza sobre su moto, en José de Calasán, a 9.200. Estamos con su jefe, con Fabián, que es el que va a hacer ese pedido por parte de la familia, para saber qué es lo que le ocurrió a Agustín. Buen mediodía. ¿Qué nos puedes decir de lo ocurrido? ¿Cómo les informaron a ustedes? Yo, en realidad, al no atenderme a Agustín, insistí, y cuando hablo, hablo con... Creería que es un agente de la comisaría que se apersonó ahí. Desconozco qué comisaría es, pero me comentó que estaba grave y como que enseguida decidieron enviarlo al ECA. Y ahí avisé al tío de él que trabaja con nosotros, ahí en el frigorífico de Villa Bernador Galvez. Y, bueno, Agustín trabajó con nosotros. Nada, si pueden, alguien que haya visto algo, sabemos que a la altura atrás del mercado de Fisherton, si hay alguna cámara, algo, para darnos la tranquilidad. O fue una fatalidad, pero por la piña que se dio, el casco lo partió, el abdomen, el vaso, fractura expuesta. Recibió un golpe fuerte. Como que no parece que hubiera sido un resbalón o una cosa así. Y fue un choque, el vehículo se dio a la fuga, no paró nadie. Exactamente, o pudo haber sido un robo, porque me comentaba uno de los tíos que no querían hablar, obviamente, que, bueno, nada, estaba sin un guante. Y generalmente cuando roban, comentaban acá que te sacan el guante, como que te sacan del acelerador, no la mano. Bueno, eso, nada más, y agradecerle que hayan venido, porque la verdad que es un día de mierda, ¿no? Bueno, gracias. Gracias, Fabián. Bueno, su jefe emocionado, 21 años, Agustín, buscan testigos, cámaras de seguridad para saber qué es lo que ocurrió esta mañana alrededor de las 9 en José de Calasanz, al 9200, donde terminó falleciendo este muchacho de tan solo 21 años. Bueno, es importantísimo para la familia, para la gente que queda, saber, no es lo mismo, no es lo mismo saber tener un dato, se pueden presentar sin nombre, sin apellido, por supuesto, bajo el anonimato, pero contar qué fue lo que pasó si alguien lo vio. Calasanz al 9200. Pausa.